Capítulo 2. Un error fatal. Los colmeneros podían ser mala gente, pero estaban muy bien organizados. A la mañana siguiente de su llegada ya tenían dispuesto todo para comenzar la extracción de oro. De sus naves habían bajado cientos de máquinas especializadas en las más diversas tareas, como taladoras gigantes, superaspiradores de arena, transporte de verduscos. Además, habían localizado los principales yacimientos. Para muchos cubículos fue una sorpresa descubrir que justo debajo de sus ciudades había inmensas vetas del valioso metal dorado. Sin embargo, en lo que los colmeneros se mostraron más eficaces fue en organizar al personal, porque sin mucha máquina, pero el trabajo duro había que hacerlo a mano, y disponía de millones de nuevos esclavos distribuidos en grupos de tres, Pico, Pala y Cubo. De esta manera, los compas se convirtieron de la noche a la mañana en el equipo 1375-B, dedicado a abrir agujeros en un sector cualquiera al sur de la ciudad cubo. —¡Estoy harto! —exclamó Trolli, agotado. —¡Este trabajo es horrible! —¡Es el peor que he hecho en mi vida! —Y solo llevamos 20 minutos —dijo Timba, confirmando las palabras de su amigo. Y encima, no me han dejado dormir ni 10 horas seguidas esta noche. —A mí lo que me gusta es que nos han prometido tres comidas diarias, indicó May. Antes ya comíamos tres veces al día. —Sí, pero la primera comida viene por ahí. Una mujer mayor, escoltada por dos soldados colmeneros, se acercaba al lugar de trabajo de los compas llevando con ella un caldero humeante. —Abuela —preguntó Timba—, ¿eres tú, verdad? —Pues claro que soy yo, nietecito. —¡Estos canallas me han convertido en su cochinera! —¿Qué te parece? —No será peor que lo de cavar —sugirió Trolli cambiando la pala por la cucharada. —Pues —empezó a decir May, echando un vistazo al interior del caldero. —No me digas que me temo que sí. Trolli se acercó al recipiente y comprobó cómo se hacía realidad el peor de sus temores culinarios. —¡No! ¡Langostinos, no! —No son eso que tú llamas langostinos —dijo entonces uno de los colmeneros. —Se trata del molusco Triparangaschaska, típico del planeta Maremoto. —Tres. —Es un regalo especial de nuestra reina Sabrina para vosotros. —Así es —añadió el otro alienígena. —Se ha enterado que sois famosos y quiero tratarlos bien. —¿Y no había un planeta doble Chase Burger en vuestro imperio? —Duja entonces Timba. —Vuestra reina cabeza de piruleta es un poco excesiva, ¿no? —Tenéis una nueva tarea. —Y vos va a encantar. —Después de tanto limpiar retretes. —Además, será la propia reina la que os encargue la labor. —El guardia condujo a los tres pobres compas a un edificio en el que no habían estado nunca. —En realidad, apenas se habían movido del campo de extracción desde que toda esta horrible aventura empezó. —Y no sabían nada de sus amigos ni de sus familias, ni de qué había pasado con Ciudad Cubo o con el resto del mundo. —El edificio era de una arquitectura muy extraña, de planta hexagonal, puertas hexagonales. —Y bueno, hasta las baldosas del suelo tenían esta forma. —Estaba claro que lo habían construido los colmeneros. —Bienvenidos al nuevo espacio, puerto de Ciudad Cubo compas. —Le saludó la reina. —¡Qué mala pinta tenéis! —Es que no dormimos lo suficiente, protestó Timba. —Y la comida es un asco, año de mayo. —Mira, por una vez estoy de acuerdo con estos dos, concluyó Troll. —Tenéis razón. —Tenéis razón, muchachos. —Y como al parecer sois unos héroes muy queridos por vuestra gente, he pensado. —¡Pobrecillos, se merecen un puesto mejor! —¡Claro que sí! —respondió Timba. —¡Silencio esclavo! —gritó la reina. —Cambiando su voz a un tono más agresivo. —A partir de hoy, vas a dedicar a limpiar nuestras naves. —Me gusta que estén relucientes antes de mandarlas al espacio. —Bueno, eso quizá no esté tan mal, dijo Troll. —Claro no, será tan asquerosillo como limpiar cacas, concluyó Mai. —Asqueroso no sé. —Esclavos, pero vas a trabajar un montón. —Ahí lo tenéis. —Quiero todas esas naves brillando para mañana por la mañana. —Pero, pero, ¿estás loca? —gruñó Mai. —Si hay una docena de platillos volantes. —Y son enormes, dijo Troll. —Es un trabajo para cientos de personas. —Sí, puede serlo, se dijo la reina, encogiéndose de hombros. —Pero solo estáis vosotros tres. —Más vale que estéis prisa si no queréis que me enfade. —Esto me ha recordado un chiste. —Soltó de repente Timba. —Está un tío en la oficina sin dar ni un golpe. —De pronto entra el jefe y le dice. —¿Por qué no está trabajando? —Martínez. —Y Martínez responde. —Perdón jefe, es que no le vi entrar. Nadie se rió, ni siquiera el propio Timba, mientras le daban una valleta y un bote brillantador para metales. Era una labor imposible. Nadie podía limpiar tantas naves en tan poco tiempo. Sin embargo, esto no parecía importar a los colmeneros. La reina se marchó sin siquiera decir adiós mientras un par de guardias escoltaban a los compas a la pista de despegue donde se alineaban las naves imperiales. —¿Por dónde empezamos? —preguntó Trolli, alucinado. —Por esta. —¿Qué es más? —La más pequeña, respondió Timba. —Señalando una nave ligera. —Sí, así nos dará tiempo a terminar por lo menos una. —Asintió Mike. —No sé yo. Aunque no muy convencido, Trolli hizo caso de sus amigos y los tres comenzaron a limpiar el interior de la nave colmenera. Jamás había estado dentro de una y la verdad era alucinante. De una tecnología muy superior a cualquier cosa conocida. Por desgracia, también había muchísimas cosas que limpiaron. Trolli se dedicó a sacar brillo a los cristales de las ventanas. Timba a quitar el polvo al cuero de los asientos y Mike a pulir los tableros de manos. Había botones, palancas y mandos por todas partes. —No voy a acabar nunca y es la primera nave. —Yoriqueo, el habitualmente valeroso perro. —Me pregunto si estas palancas son comestibles. Mike comenzó a mordisquear el pomo de una gran palanca situada en el centro del tablero de manos. A sus hambrientos ojos le parecía tan apetitosa como una manzana y esta vez Trolli no le dijo nada por él que se zampara la nave entera. —Esta, un poco dura, dijo sin dejar de apretar los dientes. —Pero no sabían mal. —¿No sabéis? —Oído un ruidito, dijo entonces Trolli. —Sí, debe ser esa puerta que se cierra. —¿Qué puerta, Timba? —Pues la de la entrada. A la nave, ahí va. El portón de acceso cerraba lenta pero inexorablemente. Al otro lado, los guardias con menores miraban asombrados sin poder hacer nada para evitarlo. Mike seguía mordisqueando la palanca, moviéndola. Sin querer había activado algo. En el mismo momento en que el portón se cerró, todo comenzó a escucharse otro sonido. Este incluso más preocupante. —Mike, ¿qué has hecho? —Yo nada, es que tengo hambre. —¿Y qué haces sentado encima del tablero de mandos? —¿Has apretado todos los botones a la vez? —Anda, es verdad. —Pues no me he dado ni cuenta. —No es por asustar, chicos, pero creo que eso que suena son los motores de la nave. —¿En serio? —Pues sí, además de que sale humo por debajo de la nave. —¿Nos vamos a chicharrar? —Mai, tu hambre insaciable nos ha condenado. —Mirad, mirad esa pantalla. Frente al tablero de mandos se encendió un gran monitor de imagen. Parpadeó unos segundos y a continuación mostró lo que parecía el plano de la galaxia. —Era espectacular. Miles de puntitos brillantes señalaban los planetas que formaban parte del Imperio Colmenero. Unas líneas amarillas los conectaban señalando las rutas de navegación espacial. Aunque los compas en realidad no sabían nada de esto, tanto los mandos como el mapa estaban señalizados con estructura incomprensible para ellos. —El alfabeto colmenero. —Me parece que estamos a punto de despegar. Trolli no pudo terminar. Con un impulso seco la nave se separó del suelo y en cuestión de segundos alcanzó una velocidad increíble. Los tres compas cayeron al suelo aplastados por la aceleración. —Estos son por lo menos 5G, dijo Trolli, haciendo un esfuerzo por hablar. Ni los pilotos de Fórmula 1 asintió como pudo May. También. —Timba. Aprovechando la risa de edad forzosa, decidió quedarse dormido. En la megafonía del espacio puerto sonaron varias alarmas. Pero era demasiado tarde. May había puesto en marcha la nave en forma accidental. Y ahora la computadora de navegación los llevaba directos a una velocidad fantástica con rumbo desconocido. O quizás a una muerte rápida en el fondo de un agujero negro. Eso ninguno de los tres podía saberlo.